¡Es tan bonita ella! Estas últimas semanas he estado sintiendo mucho dolor, mucha tristeza. Y llegué a una reflexión, obviamente, luego de permitirme sentir toda esta tristeza y todo este dolor, que quiero compartirte porque ha llegado obviamente en forma de revelación. Y es que importante que es permitirnos sentir la tristeza y el dolor y hacerlo desde un lugar de observador. Esto lo dicen los grandes maestros, culturas, libros. Ahora, llevarlo a la práctica fue para mí una gran revelación. Esto es algo que ya vengo haciendo, pero a medida que vas experimentando lo más en la experiencia, se va internalizando cada vez más y cada vez hay más firmeza y cada vez suceden más milagros que confirman este proceso de la dualidad y de que después de la tormenta viene el sol. Entonces, cuando estás en una tormenta, lo que el ego quiere es salir primero de ella, salir y ocultar y tapar ese sentir. Entonces, claro, me he dado cuenta a través de la experiencia y obviamente a través de los libros que te lo explican, o por lo menos el libro del doctor David Hawking de Harir, que es permitir que esa emoción y esa sensación se desarrolle en mí por completo. Esa es la práctica del dejar ir, que al fin y al cabo es un sentir y es un permitir que lo que aparece aquí ahora en mi vida en formato emoción, sensación, pueda terminar de atravesarme eso. Entonces, la práctica que he aplicado es la que comparto siempre y es muy simple, es ir a esa sensación que se aloja en el cuerpo, en mi, por lo general, en la boca del estómago, en el pecho y demás, y permitir que eso se vea por completo. Y esto hay que hacerlo en un estado de presencia y en un estado de no querer que esto se termine, aceptando aquí y ahora esa energía, no queriendo cambiar nada y simplemente aceptando eso. Entonces, claro, si vos te identificas, cuando yo me identifico con esos pensamientos que pasan, viene como el sufrimiento, ¿no? Y viene también una parte de victimismo, de ¿por qué me pasa esto a mí? Relacionándolo, por ejemplo, al tema del amor, que fue también esta energía que se movió estos últimos días. Aún sufrir por amor me llevó a que por la mente pasaran todo este tipo de cosas y se observaba, se observaba, se observaba, se observaba todo lo que pasaba por la mente y simplemente se dejaba, se dejaba ir, se dejaba y se aceptaba lo que aparecía. Entonces, luego de esto, cuando uno se rinde, al fin y al cabo, este estado es de rendición también. Cuando me rendí, me rendí a todo, a todo lo que la mente me traía como problemas, como caos, como ansiedad, me rendí a todo lo que pasaba por la mente, solo me entregué y me quedé tirado en esa cama el tiempo que sea necesario y los milagros empezaron a suceder. Esta persona por la que sufría por amor me habló, se aclararon cosas, hoy me desperté con un montón de situaciones que se desenvolvieron de una manera que parecían milagros. Entonces, conclusiones y reflexiones que aquí me anoté y es la que la acabo de compartir. Luego de la tormenta viene el sol y este proceso lo hacemos constantemente. Yo ahora me siento en total expansión, en total conexión, en total amor infinito hasta que me enfrente a otro miedo, a otro programa inconsciente y ahí de vuelta meterme a sentir esta energía hasta que se libere y luego de vuelta. Este proceso es continuo, constante y a medida que lo vamos haciendo más consciente obviamente esas tormentas duran menos y vamos evolucionando y cambiando este programa inconsciente que tenemos de manera simple, sin esfuerzo y de raíz, que es lo más importante y lo que más nos flipa porque este programa y esta cantidad de pensamientos no vuelven a aparecer. Y si vuelven a aparecer, vuelven a aparecer con menos fuerza, con menos intensidad. Ya deja de gobernarnos estas creencias y simplemente pasan como una nube rápido y el sol sigue brillando. Esto, primer punto. Segundo punto me llevó al apego, al apego también que yo tenía con respecto a la creación de contenido. Yo tenía mucha atracción, la energía de apego es atracción y rechazo y en mí había mucha atracción en crear contenido. Entonces cuando había mucha atracción es como que la mente busca un montón de maneras y de formas desde el miedo de comunicar, porque hay atracción en querer ser visto, porque hay una herida de no me ven. Entonces la conclusión es muy simple y es que constantemente estamos liberándonos de apegos. De apegos en mi caso a comunicar, en apegos con una persona, en cosas materiales. Entonces cuando vamos trascendiendo diferentes apegos nos vamos liberando y las cosas dejan de generarnos atracción y rechazo y pues es una sensación de neutralidad la que aparece y de manera espontánea hacemos, como acabo de hacer ahora el video. Llegó con claridad el, wow, tengo que compartir mi experiencia sin ninguna intención de querer generar algo con esto sin ningún rechazo a querer compartir lo que siento vino de forma espontánea y lo comunico prendo la cámara, el micrófono y lo comparto al mundo el que quiera ver que oiga sin ningún tipo de expectativa cuando nos vamos liberando del apego vamos haciendo cada vez más canal vamos resonando cada vez más en misión y en propósito y todo se da por obra y gracia divina porque conectamos con campos de poder campos conocidos como amor, amor incondicional que los describe muy bien el doctor David Hawking son campos donde aparecen las sincronías y donde todo se da por coincidencia, por obra y gracia divina. Otro punto también que anoté es que gracias a hacer lo que sentimos gracias a ser verdad vamos evolucionando entonces puede que tu reacción frente a una situación no sea la mejor pero fuiste coherente con lo que sentías le gritaste a esa persona, le dijiste de todo hiciste lo que sentías, salió de esa rabia ahora luego de hacer eso por ahí viene el arrepentimiento, viene la culpa ahí es muy importante el poder aplicar el sentir, el dejar ir yo no soy eso y cuando lo siento y lo siento y lo siento esa energía se trasciende y aparece el pedir perdón no solo pedir perdón a un otro al que le dijiste toda esa barbaridad de cosas en este ejemplo sino también perdonarte a vos por haber dicho todo eso y en ese perdón viene la trascendencia viene el pasar a un siguiente nivel viene la liberación a ver, todos vivimos la experiencia de decir algo que no nos gustó decir pero que lo dijimos por calentura y luego de eso vino un perdón sincero y hubo como una liberación bueno, ese paso ese paso si lo haces de manera consciente es súper transformador y te lleva a un siguiente nivel por eso hermano o hermana el hacer lo que uno siente hacer masculino sentir femenino es el camino rumbo al gran sueño es una auténtica pasada esto que te estoy compartiendo ser coherente con lo que sentís haces, decís es bajar el cielo a la tierra por más que estés sintiendo cosas que no sean las mejores no sean las adecuadas entre comillas si vos sos leal en hacer y decir eso que sentís tarde o temprano la vida misma por campo atractor vas a ir liberándote de todo de todo pero si no haces lo que sentís y terminás siendo una máscara para agradar a mamá, papá entorno, quien sea vas a hacer pues eso algo que vos no sos algo que se me reveló en la vida pasada por ejemplo que yo fui un soldado nazi en la aviación obligado por mi padre cuando yo realmente lo que quería hacer era ser pintor en Francia y nunca pude llegar a hacer eso en mi vida en esta vida anterior entonces en esta vida vengo a sanar muchas cosas pero entre esas el hacer lo que verdaderamente siento y no estar condicionado por mis padres entonces lo que más le reprochamos a mamá y papá es justamente eso es que ellos nos dijeron de que las cosas tienen que ser como ellos quieren que sean y no 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 esto va a ser lo que uno siente y punto por ahí te estás equivocando en muchas cosas de las que estás sintiendo sin embargo ese es el camino porque luego si hay un error el Dios el universo lo acomoda no existe error en el universo siempre y cuando hagamos lo que sentimos y por último cuando uno está en coherencia uno hace lo que siente va resonando con personas afines en ese estado de conciencia así de simple te va llegando constantemente te va llegando todo aquello que el alma tiene que enfrentar y trascender aquí y ahora por campo atractor por karma así que hermano hermano confía que si aquí ahora estás haciendo lo que sentís vas por buen camino vas por buen camino esto tiene que ir acompañado de una observación constante porque la trampa del ego aparece por todos lados constantemente ¿dónde aparece la trampa del ego? en el orgullo en la avaricia en el deseo ¿ok? en el victimismo en la pena en la vergüenza observa todo eso que se mueve simplemente ponte como observador de tus pensamientos ve al cuerpo pide más de esa energía el tiempo que sea necesario observa que se van a activar cositas en la boca del estómago el pecho pide más de esa energía sin ningún interés de que se dé ningún resultado la expectativa tiene que salir por completo una vez que eso y esa energía se desintegra se transforma se hace el proceso de alquimia en amor y el amor son las revelaciones el amor son se corrieron las nubes brilla el sol llega nueva información aparecen personas que te ofrecen cosas aparece y se materializa tu gran sueño o los primeros pasos hacia ese gran sueño ponlo en práctica me decís en comentarios o por mensaje privado y a ver qué qué sucede hermano hermana te amo te honro y nos vemos en el próximo video chao chao chau chau chau